Ahora, con la elección detrás de la lomba, la conclusión de que el partido de la chiquita se saca el es que no sigue más con el eje para poder y sigue detrás del consejero de la política actual, que queda en el DVD y destruir la posible unión, y así en la historia sigue repetir su mes cada día de nuevo. La conclusión aquí, James Finis, ni nos quiere poner el back, está llegando allí, Finis está aquí bien parte que va a realizar y aparecer también determinante, también el conflicto del partido reestructurará el nuevo con la chiquita, que va a demostrar públicamente dita consejero determinante de Eric Soliano y su partido, que va a resultar en división interna y también anenga de uno y con otro partido de la chiquita y el partido sigue detrás de la lomba y haya menos votos en la elección anterior. Ahora, está más claro que nunca, con el ministro Lagalos y el consejero de la lomba, rencor y el odio personal que ha dominado la arena política en la última década y que sigue con la política antigua, de división y no que mira unión, pero que sigue crea confusión y no solución. La manera de la lucha promenora la elección llega, mientras que la lucha es dividida en la política partidista, pero no es que el Boneiro back si asa de resistir el ataque para que breguen y tejen para seguir lucha para el derecho de los habitantes de Turco de Boneiro. M.P.B. con la campaña para voto, si del referéndum y el perro de saque más y está contra Boneiro, no hay el sostén del pueblo completo. M.P. con la campaña para voto, si del referéndum y el poder de la lucha contra Boneiro, no hay el pueblo Boneiro que la lucha contra Boneiro. M.P. con la campaña de la elección, mientras que el porro de la lucha es la lucha contra Boneiro, que elés de un grupo del grupo del grupo del grupo de la lucha contra Boneiro y el grupo de la lucha contra Boneiro. de Holanda. Ahora cambia el PIB para el PIB y de mes no asparan un esfuerzo para poder influenciar y fuerza turística para que el país pueda manipular y dominar via trabajo a favor o a todos para votar para el país. El país unido más lejos con el holandés y el europeo con la CIG 30 y el abonero con por votar de tres luna y que silenciosamente tur a votar cual la meta está para seguir dividir destruir turcos en abonero y usa MPB para acabar con abonero completamente. Over. Resultado de elección 2019. Demostra claramente que el pueblo abonero moderiano junto con alrededor de 10 mil votadores registrar, turcidad moderiano no está contento. Esa que está en cualquier sin vota o a vota para el partido democrático y gran parte del IPB. No hay dos que va a poner el referéndum en el 2015. A vota no junto con el votador en era nuevo un unión para el pueblo, frente social progresivo y unión revolucionaria bonaeriano. Turta pro Boneyo, el grupo no cuenta cuenta el estatus ilegal aquí como ciudadano de segundo rango impone la 10-10-10. A pesar de turren miles y miles de dolor de dólar, que hubo un plan de viajes que se hable y arcién y también inversionistas en el medio holandés para poder boicotar MPB, por la prensa, tur pro y en favor de estatus cuo. Ahora que vaya a su investigación pasar de con el pueblo a protesta y boicotar elección. Está obvio que no lo investigar de con el aglomeración para votar en el último momento. Cae de papia y está avisando que por aclarar eso aquí fácilmente, durante el partido de la noche, está 5.500. Este 38% rende solo. A vota es hora de él. Un total de casi 2.500 votos para el consejo insular y 15 colegio, junto a viajes de Volmach, porta un día emotivo en el principal. Entre Isla, su liderazgo, supuesto plan de Holanda para stop en KBB y el sector privado de dirección de SNAN Pro Holanda y Cámara de Comercio, con anteriormente demostrar de este grupo C del referéndum. A posicionar en la mesa contra el NKBB para purba quibra en el izquierdo de Boneiro. NKBB para fuerte contra el Inter y la Armada Colónal aquí para Boneiro y no a sucumbir y salir victorioso. Ahora el lucho sigue para evoluir la comunidad internacional y para lograr poner Boneiro back rivalista de territorio sin propio gobernación y que Ibeck vao de protección de la Nación Unida. Voy a llamar a la vaina del pueblo de casi 10.000 almas de Boneiriano con no está contento y está de todo repartido con dividir la elección para no perder la esperanza y con no superar y lograr. No es que Boneiro back lo queda para arriba política y división y queda mantener y división de unión. Solo el pueblo sabe el pueblo. Junto nos lo logra saber Boneiro para un millón bienestar para nos unan y nos futuro generación. Boneiro está de nos y nos dime y nos lucha junto para saber Boneiro y su entidad, su cultura, norma y valor y lo que está si nos género en la dignidad. Boneiro y su entidad. Aquí está un comunicado camino con el señor James Finis. Avisa que la elección aquí me sirve como las partidas de la Nación Chiqui y con la Nación Laga Lossford y el consejero que tiene rencor y odio personal.